Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Y en esta mesa de dibujo medio desordenada, en medio de un proceso de pintar unos bocetos y estoy explorando algunas ideas, te voy a compartir unas pequeñas estrategias pero súper precisas y súper claves para pintar con acuarela para que te salga bien eso que vos querés que te salga. La base de la acuarela. Yo recién acabo de pintar esto que todavía está un poquito húmedo. Vamos a hacer un dibujito. Vamos a imaginar que voy a pintar de vuelta una remerita y un yorkcito de este niño y les voy a mostrar cómo funciona esto de pintar con acuarela. Esta es mi base, mi pequeño bosquejo. Pintar con acuarela es un juego entre el pigmento, el agua y la hoja. Lo que yo hago con esos tres elementos a través de mi pincel. Entonces, cada elemento juega un rol en este ejercicio de pintar. Yo voy a agarrar agua de mi vasito, agarro un pincel. Yo ya tengo las acuarelas bastante mojadas. Al pigmento, digamos, como que lo activo, no sería activo la palabra precisa pero lo levanto con agua, lo tomo con mi pincel y ahora voy a hacer rayitas acá. Yo acá tengo mucho pigmento. Quiero menos cantidad de pigmento. Busco agua y lo diluyo. A lo que le queda en el pincel lo estoy diluyendo. Entonces empiezo a jugar con transparencias. Tomé pigmento de la rayita de arriba. Sigo teniendo mucho, diluyo más el pincel. Y así voy jugando con la cantidad de pigmento que yo tengo en el dibujo que voy haciendo. Todavía veo que acá tengo mucho pigmento. Tengo en el pincel el agua que yo había sacado recién. Ya la gasté acá. Entonces vengo a buscar un poquito más de agua. Levanto un poquito más de este pigmento y voy a hacer otra rayita por acá. Y así voy jugando con el agua, el pigmento que yo tomo de mi paleta y el pincel en el papel. Esto, va otro tip, el pintar con cualquier el arte, básicamente, con la técnica que fuera, es un oficio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esto se aprende haciendo. No es algo matemático ni científico que nos pueden enseñar en el colegio o en un instituto que yo te enseño que uno más uno es dos y una vez que yo te lo digo y vos lo entendés, lo aprendés y lo sabés. Esto no funciona así. Yo te puedo decir, agarra agua, toma el pigmento, ponelo en el papel, pero vos lo tenés que hacer para ver cómo queda y si vos lo hacés, te va a quedar de una manera. Y al resto del mundo se ponen todos a hacer lo mismo y a cada uno le va a salir diferente. Porque es eso, es un oficio y tiene que ver con la mano que lo hace. Entonces, esto se aprende haciendo. ¿Cómo lo aprendés? Haciéndolo muchas veces. Haciendo, 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 haciendo. En la acuarela es probable que los primeros dibujos que hagas te pasen dos cosas. O te sorprendas y digas, guau, qué copado me quedó. O digas, uy, esto no es lo que quería. En los dos casos, seguí. Seguí haciendo, seguí practicando. Y cuando terminás de hacer tu pequeño dibujo, tu pequeña obra, tu ejercicio, déjalo de lado. Lo dejas. Al día siguiente, lo agarrás de vuelta y lo mirás. Esa distancia te va a ayudar a volver a ver tus dibujos con una mirada más fresca y apreciar lo que hiciste. Porque muchas veces pasa que apenas dibujamos, no nos gusta lo que hacemos. Pero nos tomamos una distancia, un tiempo, para verlos y ahí podemos empezar a apreciar el valor de lo que acabamos de hacer. Vamos a hacer lo mismo con el yorkito. Tomo pigmento azul y lo voy a pintar. La gracia de la acuarela es trabajar bien como agarro agua para distribuir el pigmento que ya puse en mi yorkito. La gracia de la acuarela es jugar un poco con las transparencias en nuestro papel. Tomo un poco más de agua y esparzo. Y ahora voy a hacer otra cosa más. Observen aquí. Ya tengo como una base de mi yorkito. Voy a agarrar un poquito de pigmento y lo voy a poner en esta esquina y voy a jugar ahora a distribuirlo. Y así voy construyendo mi yorkito. ¿Qué tal? Si te gustó este video te invito a seguirme, a ponerle like, compartirlo, dejarme tu comentario. Espero que te haya gustado, que te sirva y que te quedes a ver muchos más videos.